oye como siempre gracias por su sintonía ya tu sabes estamos aquí todos los meses arrancamos con Manuel Turizo Yandel oye ya tu sabes que siempre estamos estrenando las cositas recordándolo bien saludos a las entorales mamá se mamá se mamacita yo soy tu variante tu mi bellaquita quiero que te vengas te quiero cerquita yo siempre pa'lante y ella no se quita mamá se mamá se mamazota tú estás buena de lejos se nota viniste vestida y te quiero sin ropa hoy voy a quitarme nace con tu boca mi bebecita que no se quita que se calienta como un emita se moja toda con mi niega de posita no es por amor que eso allá abajo le palpita toco to, toco to ese cuerpito se lo toco to a ella se le hace un soco con yo piel que se lo provocó y así va a ir porque se le sonó pero se desabotonó y yo que no me canso dando, dando, dándote lo que hicimos y yo guiando la porche la luna viendo cuando la descapote hasta que convertimos la playa en hotel y yo seguía dando, dando, dándote lo que hicimos y yo guiando la porche la luna viendo cuando la descapote yo colocándote y al oído diciéndote mamá se, mamá se, mamacita yo soy tu maleante, tu mía yaquita quiero que te vengas, te quiero cerquita yo siempre pa'lante y ella no se quita mamá se, mamá se, mamá sota tú estás buena y de lejos se nota viniste vestida y te quiero sin ropa hoy voy a quitarme nace con tu boca labio a la roca, culpa pa' esta troca traje pa' prenderlo, por si te provoca lo que hizo es de ti, no, y él no se equivoca si cuando me acerco, tú te vuelves loca depende de ti, de ti muévete así, quédate aquí entrar y quedarme ahí yo estoy pa' ti, ponte pa' mí yo me voy a toda contigo tú propones y yo te sigo te portas bien, pero estoy castigo delica y le gusta el recibo yo me voy a toda contigo tú propones y yo te sigo te portas bien, pero estoy castigo delica y le gusta el recibo mamá se, mamá se, mamacita yo soy tu mareante, tú mi bellaquita quiero que te vendas, te quiero cerquita yo siempre pa'lante y ella no se quita mamá se, mamá se, mamá sota tú estás buena y de lejos se nota viniste el día y te quiero sin ropa hoy voy a quitarme, la sé con tu vocal en mi sueño siempre estás ahí y a la noche me da por pensar que te fuiste y tu recuerdo sí eh, y me nena, no sé si se cachó mi pichajera Tú le ha llegado yo voy Así que me aprovecho Me voy sin el nena Ya no estoy Y sabes que soy un bad boy Pa' qué esperas después Si yo te puedo hacer lo ni lo Tú le ha llegado yo voy Y tú le llegas Toda ventilla de botella Escuchando vas con ver Y desde que hablo Pa' mojarse Y le quité todo Y yo pa' los tacos de arse De raro me dejé Y gritando pa'lse Como en GTA Yo voy a robarte más Ella la quiere en la tata Pa' firmarte la Ya se la quiere quitar Pero hay que dársela Y como la tiene rica Esta hay que trujarsela La bebé me dijo no No quiere que pare El bellaqueo es mucho La pega los cristales Esos panty palencia Los rompí cuando sale Dale mañana pa'l mall Frontea que eso te sale Sé que tienes mi imagen De que yo soy solo tuyo Y te reje Se juro que a mí me he llenado el cuyo La nota me da contigo Siempre que fumo Y yo cuando te liga con la mente Lleno de humo Me devuelve otra vez Recuerda todas las noches Que hicimos los Canseis Vea que ando yo sin metí Sentíte la Veintitrés Tu ex si me pantamea Le voy a volar Los tres Oye que yo con los menores Tú sabes Que estamos aquí Con el canal de un pan Acabas de ese culo Ella me han instigado su favela Tú me tienes bella Con ese acento de novela Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy Pa' que esperala después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le he llegado yo voy Así que mamá Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy Pa' que esperala después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le he llegado yo voy Es tu culpa que a la otra ignoro A ti si que no te doy de codo Si no es contigo Pa' mejor me quedo solo Yo vuelvo a nacer Mali vuelvo y te codo Porque por la forma en que me lo haces Va a ser que me case mami Tú me sumas No sé que me atrases La bebé no quiere que a mí Nada me pase Pero me dice que aunque muera No va a haber la otra Que me reemplace Yo subo el juego Hasta que me la gané Y le hice mi bebé Cuando me la chingué Yo no sé cómo Nos gustamos tanto Pero nada somos Entre los ternos todos Son las mismas de coro Baby tú pa' mí vales oro Yo te valoro Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy Pa' que esperala después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le he llegado yo voy Así que mamá Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy Pa' que esperala después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le he llegado yo voy J.P. Con los marcianos Para dime la vivión Si me griché de ahí Se cayeron con esta Yo saben que nos fallamos Cuando andamos Estamos a plico Nos fuimos mundiales Para jugar cerita Para guachitos Y para esas baby lindas del mundo Hasta la vuelta Hasta el flow De la familia Y a mil es mi amor Y a mil es se marchó Nada controla mi corazón Y a mil es mi amor Me robó el corazón Y a mil es mi dolor Y a esa niña en mi vida Amor no quiere ponerla Pero yo la quiero cada vez más y más Y a esa niña en mi vida Amor no quiere ponerla Pero yo la quiero cada vez más y más Todo tiempo de mi vida Tendré yo que esperar Corra chica Y a mil es que no me quiere más amar Mira a ver Corra a ver Si la puedes encontrar Pero ella se marchó Y ya no quiere regresar Y a mil es mi amor Bueno vamos rápido Con la cómoda hostia Nada controla mi corazón Y a mil es mi amor Me rompía el corazón Ven en mi grande Y a mil es mi dolor Y a mil es mi amor 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 ella se me hace caer y busca de mi amor ella me siguió como de voto y de serla ella me gritaba y a la vez me decía no te canses ella me siguió como de voto y de serla ella me gritaba y a la vez me decía no te canses ya les no pares no te canses dale al baile y no pares no te canses dale al baile no te canses dale al baile y no pares no te canses dale al baile y no pares no te canses dale al baile y no pares Oye, si lo bailaste, eres de los men. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 las manos de ella que de flow sí stick tengo una paella si tú tiras reggaeton pop con porco melón con este es un tecito te estrella sacaste el colmillo te puse una mella rango bajito no me puedo hacer querella si no puede con esa camella pasa la botella casi mariahito me pico te atropella con letra mítica yo con la analítica vamos a los hogares a chequear las estadísticas a ver lo que deja tu sexología rítmica y vamos a ver si aguanta la ráfaga de ponche mi tía y una de más dime quién eres tú ronca de ver esta y no le mete ni al con un truco tú hace truco hace mucho chancho tú le metes lo curioso reparto la luz sin usar la vacuna de magua y el que tiro culpa y no la ven y los hampires flechas con fire el que te queme el castillo de calma ni tomando medio pote de la bayern como mató en el track de la mata soy el matatán matatac matadores de la niu melo como de snack a los tubac mató ligadas de way back mate la calle antes que en la calle se fumara crack matadero en mi área cuando tiro un bar mató en tarima y rincan como maniaca mató más ofensiva con tapón del chat mató con filosofía del bici que tú tiras más suave que una misis de paseo y queda bien dici con el verdadero big guy y estamos aquí bien bici soy el matatán matatac matadero en mi área cuando tiro un bar con dos tiros i got shooting stars on my teeth nikes on my feet make my side for complete uh-huh cause i'm nice like that baby i'm cool like that dice mi coca rico que como yo no hay na' ya estamos a 30 mil por party calipi que tú a hoy salí de bulgari se dio par de tragos y se puso vulgari uh se vistió de chita yo que vine de esta party uh ma you know whats up aquí no hay excusa súbete la falda me gusta esa blusa ma you know whats up llegué siempre abusas sé que andas en alta de dos a tres la musa brrrr rucha mami está ahí en el club baby muevelo al revés cual yo quiero yo no sé subí bajar otra vez yo estoy con el crew y nos fumamos dos o tres bailamos en la srg let's go hacer ella se dejó y yo me la llevé uh hacemos el boogie hacemos el wikiri d ella lo pidió y yo sin miedo se lo di hello mami que pasó yo la buena foto y yo la quiero que pasó y que no 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 ¡Suscríbete al canal! Bye-bye. Adios. See ya. Don't let the door hit you in the ass on the way out. I said...